vamos a empezar a reorganizar nuestra vida y una de ellas es llevarnos al jeep échale vete jack despacito échale sí 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 se mueven tres llantas no te cuesta trabajo es que una llanta está amarrada pero vente ya dale 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 esta está en reversa a ver espera esta va como que si fuera en reversa lo que pasa es que se subió el diferencial por eso a ver bájalo para la fox el tubito la fecha de diferencial aquí está si nunca no no es para restaurar es pura decoración si quieren muchachos vayan por la mesa de trabajo porque esa no cabe en la camioneta está muy grandota vayan por ella ya la acomodan yo te yo vengo por la otra camioneta para que ya empiecen a trabajar bien estamos moviendo todos los carros bueno los vehículos porque tenemos que reorganizar nuestra vida y esta cosa me la voy a llevar porque es la de la combi permiso por ahí vamos a ir despacito a ver dale otro pedacito ahora sí con tres que ruedan con eso ábrete hacia allá ándale espera necesitas abrirte como para allá para eso es que como trae la dirección media vuelta dale dale a ver gírales muchachos así la con la mano gírala la dirección empareja la enderezala eso a ver échale échale papá 20 jack así como vas nosotros le vamos a ir moviendo la dirección tantito para que no se tuerza a ver detente tantito mira vamos a grabar un vídeo